¿Cómo persuadir a un compañero de tu equipo? ¿Cómo persuadir a un miembro de tu equipo con alguien que estás trabajando? ¿Cómo persuadir a que, bueno, si tenemos que ir para allá, hagamos esto? ¿No? Y ellos dicen, no, 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 tenemos que ir en esta otra dirección. ¿Cómo persuadir? ¿Cómo trabajar en ese tire y afloje? Porque muchas veces cuando vamos a una negociación, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro equipo. Tenemos que saber qué es lo que todos queremos y hacia dónde vamos y qué vamos a pedir, qué nos vamos a pedir, cómo vamos a estar trabajando. Y ahí, como siempre se dice, hay distintos caminos para ir a Roma, ¿no? Y cómo vamos a utilizar de que, bueno, nos unifiquemos, trabajemos juntos, porque juntos vamos a ser la fuerza, ¿no? Pablo Linzwein, de acá, del Instituto de Negociación de Estados Unidos, y espero que aquí en YouTube pongas tus comentarios, escríbanos las preguntas y suscríbete, porque videos como este va a haber un montón. Hay muchísimos videos que te van a ayudar a influir, a persuadir, a negociar mejor. Entonces, veamos esto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en estos casos cuando tenemos que ponernos de acuerdo? Tenemos que influir, tenemos que persuadir a nuestra gente. Es, tenemos que comenzar con entendernos, comenzar con entender al otro, no tratar de yo empujar y que todos entiendan lo que yo quiero. Es como una negociación. Lo importante es que yo pueda identificarme con el otro y pueda entenderlo al otro. Ese es el primer paso para persuadir efectivamente. Muchos de los problemas de la gente que no sabe influir, que no sabe persuadir, es que ellos empujan demasiado sus ideas. Están tratando de que todos los comprendan a ellos y ellos no ponen el esfuerzo. Entonces yo te pregunto, si alguien no pone el esfuerzo de entenderte, ¿Vos vas a poner el esfuerzo donde entenderlo a él? Claro que no, claro que no. Y ahí está donde viene el rechazo. Que hay un rechazo de que, claro, esta persona viene e impone. Cuando es un jefe, cuando hay una jerarquía, uno lo escucha, pero muchas veces uno lo escucha únicamente. No, no toma acción a ese problema, a esa actitud, a lo que tenemos que hacer. Por eso, la mejor forma es tratar de comprender, empezar trabajando. Y, ¿qué es lo que hago? Yo lo entiendo y hace preguntas. Preparate, prepárate, baja esta hoja de preparación. Preparate para esa discusión que vas a tener. Preparación simple. No es, no es, pero prepárate, ¿qué es lo que querés lograr con esta discusión? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son los objetivos principales? Los objetivos secundarios. Estoy leyendo exactamente de esta hojita. Bájenla, esta hoja es fundamental. Te va a ayudar muchísimo a entender lo que vos querés. Y esta hoja está basada en los siete elementos del método de Harvard. Yo estudié en la Universidad de Harvard, toda la parte de negociación. Y, bueno, es fundamental entender, comprender, que te ayude a guiarte. Entonces, lo primero vamos a tratar de comprender. Pero una vez que yo comprendí, que yo sé lo que yo quiero, o más o menos, porque mis intereses y mis objetivos pueden cambiar. Por lo general, cambian durante la charla, durante la discusión. Pero trato de comprender. Entonces, voy y en vez de pedir, mira, no, no vamos a ir por acá. Vamos a ir para allá. Donde el cambio es muy grande, son como 180 grados. Lo que yo te recomiendo hacer, la mejor forma es, bueno, si vos querés que vayamos para acá, empezá a decir, ¿por qué no probamos este punto medio? ¿Qué sería lo más importante? ¿Cómo podemos hacer? No trates de que haga los 180 grados, sino que comprenda contigo de que a lo mejor esta, yendo acá, puede ser más importante. Y empezar de ahí a construir con razones las distintas partes. Y déjame que te cuente un ejemplo. Este ejemplo es de Jonathan Berger. Es profesor acá de la Universidad de Wharton, profesor de marketing de la Universidad de Wharton. Y él comenta un caso, me contó un caso, ¿no es cierto?, de un médico. El médico tenía un problema de que trataba de hacerle que la persona baje de... La persona era un driver, un conductor de camión, y trabajaba 10 horas todos los días. Entonces, tomaba mucho Montendru, esa bebida, tomaba como 3 litros de esa bebida para despertarte, que te da azúcar, que te da un montón de energía. Y bueno, entonces, el médico, esta doctora se encuentra con un paciente que tiene un montón de kilos de más, ¿no es cierto?, 25 libras, no sé cuántos en kilos. Pero bueno, tiene un montón de kilos de más, y tiene que bajar esos kilos, pero tiene que reducir también esa cantidad de azúcar, esa cantidad de Montendru. Es una bebida bien azucarada para despertarlo. Entonces, ¿cómo si la persona cuando le dice, mira, vas a tener que dejarlo ya mismo porque te está dando todo sobrepeso? La persona va a decir que no, y la persona le dijo que no. Pero ¿cómo hizo ella? ¿Cuál fue lo que nos cuenta Jonathan sobre esto? Lo que hizo la doctora es decirle, bueno, quiero que la semana que viene, en vez de tomar tres litros, tres litros de este Montendru por día, tomes dos litros por día. Entonces, claro, para el conductor le dice, bueno, dos litros, bueno, entonces empieza a decir, bueno, voy a esperar a tomarlo acá. Entonces, él se ordena durante el día cuándo va a tomar y cuándo no va a tomar. Después que llega a los dos, a los dos litros, entonces ahí le dice, bueno, ahora quiero que llegues a un litro. Y entonces empezás a trabajar con la persona. Es mucho más fácil persuadir a una persona en que vaya moviéndose de un punto al otro en forma paulatina que pedirle todo de golpe. Hay un político acá, norteamericano, que lo que hacía él, ¿no es cierto?, era pedirle un libro a cualquier persona que quería influir, que quería tener relaciones, pedía un libro. Entonces, suponete yo te pido este libro. Dice, bueno, vos me decís, sí, sí, te lo presto y después me lo devolvés. Y después iba, lo leía y se lo devolvía. Se garantizaba que todo pasase en una semana. Y de esa forma la otra persona veía como que el acto se había terminado. Se lo dio, se lo devolvió, se lo agradecía. Tenías algo para estar en deuda con esta persona. Entonces, al final, como estás en deuda, vos podés sugerir algo, podés pedir ayuda, ayudar, pedir que le querés ayudar, pero es que querés hacer algo para esta persona. Y en eso tenés las posibilidades de estar influenciando, persuadiendo a esta persona. Entonces, esa era una muy buena forma de trabajar, de forma tal de que cuando nosotros estamos persuadiendo a alguien, tratar de no empujar todo de golpe, sino que la persona esté cómoda de vernos, esté cómoda de que le pedí algo y se lo devolví, se lo agradecí. Son pequeñas interacciones que te van a ayudar a que se haga mucho más fácil este proceso. Lo peor es tratar de persuadir con todas tus razones, porque si vos impones tus razones, van a descubrir todas las razones por las cuales tus razones están mal, desgraciadamente. Y por favor, quiero escuchar qué es lo que más te interesó de este video, que me pongas tus comentarios, que te suscribas al canal nuestro de YouTube, es fantástico, suscríbete acá abajo. Es fantástico porque tenés todos estos temas, están todos los temas que te van a ayudar a persuadir, cómo ser mejores negociadores, porque el conflicto es una industria que está creciendo y tenemos que ser mejores en lo que hacemos y para lograr lo que queremos, sí tenemos que convertirnos en mejores negociadores. Todo negociador, todo buen negociador, es porque es un buen líder. Si querés ser líder, si querés liderar, sí vas a tener que aprender a cómo persuadir, cómo influir y cómo negociar, cómo llegar desde los puntos de vista del otro, analizar los puntos vistos tuyos y cómo pueden hacer que haya una sinergia y que trabajemos juntos. Pablo Linzwein, de acá, del Instituto de Negociación, te mando un fuerte abrazo. Espero verte. Poné tu comentario. ¿Qué es lo que más te gustó del video? ¿Qué otros videos querés ver? ¿Qué otro tema? ¿Y qué preguntas tenés sobre negociación, influencia o persuasión? Pablo, hasta luego. Muchas gracias.